Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí con la espalda de Ana y el pelo de Ana Y hoy, como ella, estamos en uno de esos días del mes Y encima pues ella se merece aquí un super regalo Porque después de lo que me ha hecho a mí, le vamos a hacer aquí cosquillitas y cositas para que ella se relaje Y vosotros también, junto a ella Así que espero que os guste Bueno, pues yo voy a comenzar echándole a Ana esto Que es del ritual de jean Es una broma relajante Esto va a hacer que le huela bien el pelo Y también es como aeromaterapia para relajación Y para continuar, tú puedes seguir haciéndome cositas Pues promoción del ritual Sí, para continuar le voy a hacer con mi regalito este de cumpleaños Que un rolo, un poquito de, esto para que ella huele a la menta Aquí en la sien Aunque vuestro no vea, ahí le voy a poner un poquito En esta tona También un poquito aquí Detrás de la oreja Así Y mientras Raúl le hace coquillita Yo le pongo aquí También aquí en el entretejo Eso es Vale, y ahora Hacemos estos pequeños movimientos circulares Ella ya debe de estar oliendo La menta Y el joven Un poquito más Y el joven Y el otro no va a salir un poco Despetuoso Y el otro no va a salir un poco Perfecto Y ahora Raúl va a seguir ahí haciendo coquillita Y nosotros nos vamos a adentrar un poco En su cuero cabelludo Esto es algo que habíamos hecho con Macarena, con Luciana de SMR Y con María Y con María Cuando fuimos a su casa En Montefrío Yo creo que puede estar bien También un amasadito de todo cuatro manos Vamos a adentrarle el cabello Y luego Le saltamos Le saltamos su colita Así Raúl también puede jugar un poco con el pelo Y aquí está el cabello 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 relájate movídate de todo tu problema cualquier estrés que tenga preocupación y permite que tu cuerpo se relaje y te ante un momento de sanación estén Gracias. Gracias. Vamos a ir cogiendo así como se tiene. Ojo. Vale, Raúl coge el otro. Yo con cuidado porque Ana no se ha pillado el pelo hoy. Y no queremos hacerle daño. Y podemos ir cogiendo el pelo. Con una pinta. Y ahora cogemos otro cepillo. Y ya está. Cortando la mano, Cortando la mano. Y ya está. Y otra pintita Pero te dejo aprovecho Vale Vale Tiene un pelo súper bonito A ver si no coge un cuadro Un poquitito Un poquitito Un poquitito Un poquitito Un poquitito Gracias. 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 Muy bien, y ahora se lo recoge hace un poco y nos centramos en sus hombros y en su espalda. Gracias. 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 Hasta el próximo. 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 próximo video. Chao.